La 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 ¿Qué estás haciendo Tom? Decorando para el 15 de septiembre Jim Tom, ¿Sabes que se celebra en esta fecha? Sí, es el día de Costa Rica Es mucho más que eso Tom Se celebra la independencia de la región Es decir, podemos crecer como países Buscando nuestro beneficio económico, político y social Sin la intervención o intereses de terceros Jim, pero siempre hay personas con intereses diferentes a los de nosotros. Por eso debemos hacer respeto a la democracia, Tom. Esto lo logramos siendo partícipes en la sociedad, denunciando lo que nos parece injusto, protegiendo la naturaleza, exigiendo nuestros derechos, cumpliendo con nuestros deberes y manteniéndonos informados de nuestra realidad política. Sigamos siendo Pura Vida.